Para asegurar mi ingreso a la universidad, yo necesito una academia con los mejores resultados. En UNICEF contamos con una excelente plana docente, con reconocidos maestros que cuentan con más de 26 años de experiencia, quienes te darán las fijas para tu ingreso a la universidad. UNICEF cuenta con aulas especializadas por niveles, es decir, salón básico, salón formativo, salón intermedio y salón avanzado. Y por si fuera poco, también contamos con maratones, simulacros tipo admisión, servicio de tutoría y más. Si tu meta es ingresar a la UNICEF, es tu mejor opción. Estamos preparando el ciclo repaso UNI, el ciclo verano. Local Ingeniería y Local Comas, Paraderos San Carlos en Avenida Universitaria. Tenemos un material selecto y la mejor plana docente del Perú. Matrículate ahora y aprovecha nuestros descuentos en nuestra sede de Ingeniería y nuestra nueva sede de Comas. Y recuerda, somos UNICEF, tu academia.